Continuando con William Stanley Jevons, fue un economista ilógico inglés, conocido por ser pionero de la revolución marginalista y por el uso que hizo del cálculo diferencial, concibiendo la economía como una ciencia matemática. Las ideas económicas que permiten hablar de una vinculación entre el pensamiento de Jevons y las ideas económicas que sustentan las políticas económicas denominadas neoliberales o neoconservadoras, se sustentan en la exposición y la interpretación de los conceptos de grado final de utilidad, cuerpo comercial y teoría del trabajo. Entre sus numerosos escritos destacan la teoría de la economía política en 1871, donde empezó definiendo un sistema de unidades del que se deberían obtener todas las demás magnitudes que intervienen en la economía. Su sistema de unidades se basó en tres fundamentales, las mercancías, el tiempo y la utilidad. En su mecánica de la utilidad, aseveró que el problema central de la economía es el valor de cambio, sosteniendo que la utilidad es el placer derivado del uso de un producto y que la ley más importante de toda la economía es la tendencia a la saciedad. En explícita crítica, Joan Stuart Mill asentó de nuevo la economía en el consumo. Observó que las distintas unidades de un bien no proporcionan el mismo grado de utilidad, sino que éste va siendo cada vez menor a medida que se posee más cantidad del bien hasta llegar a cero. Jevons retoma la teoría de la renta de dos autores, reformulándola bajo una perspectiva matemática, donde sustituye los incrementos de capital por incrementos de trabajo, porque al fin y al cabo el capital ha sido producido por el trabajo. Considera que los rendimientos de la tierra son decrecientes, al menos a partir de un cierto momento ante sucesivos incrementos de trabajo. En cuanto a la teoría del capital, esta teoría es la más novedosa en la obra de Jevons, donde introduce el tiempo como un elemento primordial para la economía. La principal función que desempeña el capital es sostener el trabajo anticipadamente a la obtención del producto. Se concluye que el discurso económico propuesto por Jevons contribuyó de manera decisiva al desarrollo y consolidación de un tipo de pensamiento económico que privilegia el uso del análisis formal y que se adapta a la forma moderna de hacer negocios en el mundo capitalista. Gracias por ver el video.